Dije y se me han enfadado, pero es que está ahí. No sé, no leo el manga, marico, me aburrán. Ah, tú decías que era tridimensional sin haber leído el manga, solo porque sí. Claro, weón, desde el principio se ve. Parece que el arco no le sabe, weón. Tienes que ver el subtexto, weón. Hasta que no ves el subtexto, no... A mí me parecía una poronga hasta el último arco, que yo lo he visto que el tío dijo vale, estamos terminando, vamos a intentar ser una persona normal. Y lo dije y se me...